hola a todos bienvenidos a nuestro canal hoy le vamos a estar demostrando nuestra casa en cuba bueno chichi y yo hoy le robamos el puesto a mario sello tv hoy vamos a ser nosotros los protagonistas si quieres ver cómo vivimos estos dos campesinos cuba sigue viendo este nuestro vídeo si no nos conocen nos presentamos yo soy la niña y yo soy allí dos cubanos soñadores amantes de la aventura quiere ser parte de ella ven con nosotros si ellos pensaban que nos iban a robar el canal están equivocados y estamos nosotros también así que somos cuatro cubanos soñadores amantes de la aventura que ustedes creen de la presentación de la niña y el chicho quedó súper bien están escapados yo creo que la vamos a abrir un canal de youtube así mismo ahora vamos a ver la casa de mi familia aquí en la web no solamente la casa le vamos a hacer un house tour por la casa de ellos que ellos quisieron mostrarla y también un poco de su día a día aquí en el campo como ellos trabajan sus animales como es la vida de un cubano campesino en los campos de pinar del río específicamente en san luis sigue con nosotros chichu que haces ahí se hasta 만나den que para todo pues lo cual por lo mejor cuidados con la corriente 50 años de amor yo creo que es el que peleamos él es más resolvido por el día hay personas trabajando en el campo pero de las 5 de la tarde para adelante nos quedamos dos viejos hasta el amanecer el otro día a qué hora se acuestan ustedes a las ocho y medio tan temprano y ahora se levanta se levantan a esa hora pero yo creo que se desvelan antes de eso me desvelan a las 2 los perros trabajan para ahí yo en blanco porque había gente ahí por si acaso mira como se arregla para el video como se pone bonita mira 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 niña esto aquí es nuevo esas fibras ahí si porque eso cuando llovía ahí se rebalaba y no había quien bajara ah ya ya gracias a dios y gracias a una amiga de nosotros que nos ayudó ahí cooperamos ahí a yoli y ya no rebalamos que bueno y la cañina tampoco rebala porque se iba a matar uno para qué es eso pan de bala está acá para qué para amarrar el animal que animal el wey es nuevo que yo soy un campesino antes de hacer el house tour mostrarles la casa de la niña y chicho vamos a ver algunas labores domésticas que hacen acá que va ah ya le he comido los pollos mira como hay si 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 niño ustedes no comen pollos esos? si por sorpresa ahora es que estamos criando prácticamente el español bueno aquí no caben a la fin ah ya y entonces están los pollositos chiquititos pero hay palomas también ahí mira ahí no hay ningún pollo de comer ustedes lo ven grandes pero está la gallina grande que es la que pone los huevos que no se puede comer el gallo español que no se puede comer el gallo fino que tampoco y los demás están pequeños cuando crezcan ellos comerán alguno de esos cuando lo cría ahora si eso resuelve un problema en un momento pero no es como para comer todos los días pollo tampoco si si mi abuela paso un trabajo con los dos o tres pollos que tiene si te voy a decir que le vas un poquito más ahí a tu abuela ahí si para los pollos para los pollos cuando se abren un maíz ahorita coge una jabita ahí estamos viendo aquí de primera mano el privilegio de la vida el día a día de la niña y Chicho son las siete y media de la mañana y ella se levantó hizo el desayuno ¿qué desayunaron hoy niña? que no lo probamos café y un pancito que nos mandó a la niña y después del desayuno ella le echa comida a los pollos a los puercos que le echen parro nosotros no habíamos llegado en ese momento y ahora ella limpia el patio que como pueden ver tiene el patio a pesar de ser de tierra mira muy limpio a ellos les gusta tener esto limpio aquí y aquí se arman las fiestas se hace dominó ella cocina una cuando hay fiestas casuelas con gris y si toca la casualidad de que matan un cerdo en ese momento la fiesta es en grande aquí lo asan en el patio tenemos carambola ¿la usan? si en refresco una vez lo hiciste comer ensalada con arroz cogí una carambola pintona la picotilla le eché un poquito de aceite y un poquito de sal divina para comer con arroz y frijoles dime ¿y tenían plato fuerte? no entonces el arroz, frijoles y carambola y dime tú no es fácil oye, estamos en Cuba hay que lucharla y esta es una mata de pera los matan de pera que no tiene pera ahora que ahora no tiene pera ya se acabaron como me gusta a mi la pera sí si pero mira quedan dos peras ahí pero un animal se las comió para que vean ustedes si no conocen la pera le conté un poquito así se la comió un animal lo que ya se la comieron un animal ya no sirve para comer aquí tenemos una mata de mangas que a ver ya se le cogieron mangas maduras aquí la mata de aguacate el ciclón la tumbó que recoñó nueva que rico y ya dice este año pare que me encanta el aguacate a mi también y aquí está el corralito para trancar las gallinas cuando sacan las trancamos ahí cuando los pollitos están duros los soltamos por fuera aquí el pollito mira mira ahí se tranca la gallina mira también ahí no hay nada con pollitos mira cuando se cojan duritos los pollitos se sacan duritos cuando están un poquito más grandes porque tiene un jack que se defiende que lindo y este es el transporte este es el Mercedes-Benz de la vega el tour aquí el carro con esto se traslada y muchas veces nosotros hemos montado ese carro caballo así mismo mira aquí mira ¿qué hacen con el cacao? aquí la mata el cacao mira no se hace nada mira se seca en las matas no hay azúcar no hay leche y cuando había que hacías? ajá antes cuando había leche y había azúcar yo hacía como tipo de unas tortitas de de chocolate de chocolate ve con leche y no quedaban el sabor ese alto el chocolate pero quedaban ricos si yo las probé yo las probé una vez aquí pero ya no ya no ya se quedan secos ahí para quien no sepa el cacao ese es donde se saca el chocolate el chocolate pero es mecánico técnico técnico en electrónica voy a comer tornillito que sirva esos tornillos eso lo hacen tornillos? deja ver no están ahí están ahí pero quiero quitar toda esa tierra de dentro ah tú quieres zafar eso es un destornillador en la casa B un destornillador un destornillador que destrilla de ese en la casa B yo tengo yo tengo mira que tierra de dinero así ese es el pomo esta es la mesita donde nosotros almorchamos y comemos y esta es la maquinita y la tenemos ahí para moler los tamalitos ay que rico un tamalito pero ahora no tenemos maíz y no tenemos tamal guardado en el frío como tú pero ya no los comimos que rico lo único malo que tenemos es el agua que no tenemos pozo y hay que ir a buscar el agua allá más adelante en el caserío hay que ir a través del panquecito de eso para cocinar para tomar para bañarse para bañarse también traerse un poquito porque uno se baña en el río puede bañarse pero hay que juzgarse con agua limpia y entonces si una candaña casi un día si un día no tenemos que buscar agua yo creo que te empapas y como está porque chico no podemos decirte que les cuesta 50 pesos que era lo que valía el dinero que bueno para nosotros ahora hay que pagar a la ciudad de esta gente yo le pagué 1.300 yo pagué 1.300 una vez entonces hermano que cosa es esto me da fuerza con la mano chico el trabajo mejor el trabajo mejor se mataba hoy para que después lo digan que yo grabo una más y no ayudo donde las matas mangos? lo que traes la casa? yo sé yo niña yo sé más de donde están las matas aquí que tu hijo yo me sé todas las matas donde están aquí y me encaramos en todo para que no se vean cuba se le dice mata a muchos árboles y arbustos mata de mango mata de mango, mata de guayabua, mata de plátano así se usa en cuba se dice sin embargo eso es un árbol es un árbol de mango claro pero aquí se le dice mata como en Venezuela también en algunos lugares se le dice palo palo de mango, palo de lo que sea en cuba si decimos árbol de mango va a sonar raro coge la barra coge la barra coge la barra coge la barra mira como han caído mango mira todo el saco como es el árbol vamos a hacer un dulce Mario perfecto esto fue tocar la mapa miren aquí tenemos unas matas de albahaca que me gustan mucho un olor más rico y con esto yo hago espaguetis al pesto y esto es tilu una plantica que le gusta mucho a los cubanos porque es muy útil para poder dormir y para relajarse cuando está nervioso se utiliza haciendo el té o infusión por acá tenemos orégano que también se utiliza en té o infusión y levanta las defensas del organismo y esto es lengua de vaca muy utilizada también como forma ornamental pero según muchas personas aleja las malas fibras de tu casa y la limpia y da buena energía en el hogar yo tengo una en nuestra casa y esto es que la niña siembra aquí están pequeños todavía ajo porro que es un tipo de ajo que se utiliza para sazonar que es el bulbo que está debajo de la tierra a mí me encanta todo lo que tenga que ver con las plantas por eso ven que sé tanto los nombres de las plantas y me gusta mucho sembrar me gusta el campo me fascina el campo aquí yo me siento a gusto estuvo lloviendo demasiado 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 en esto un mes entero lloviendo niña un mes entero y esa lluvia es buena para algunos porque hacía meses que en cuba no llovía y había demasiadas secas pero para otros el exceso de lluvia es perjudicial como por ejemplo para los que trabajan en el campo y tienen que sembrar sus propios alimentos y de esos alimentos de la venta de ellos es que viven como por ejemplo los papás de aliex que nos van a mostrar algo que no fue bueno que fue negativo con respecto a la lluvia que es el maíz que recogieron ellos está húmedo para que hacen que hacen con ese maíz ahora ese maíz para los animales ahora fíjate esto es un poquito darle sol para los animales porque queríamos vender pero queríamos vender ya de eso eso no da nada ya entonces perdieron el dinero que le iba a dar el maíz otra desgracia para acá para la vega vamos a ver cómo quedó el sembrado maíz miren todo este campo se inundó porque el río está allá donde ven las cañas bravas y el río llegó hasta aquí se inundó todo eso y les hizo perder más de la mitad del maíz ¿qué tiempo llevaban el maíz sembrado niña? 4 meses esperando cuidando el maíz sembrando cuánto trabajo para que vinieran las lluvias y se lo echara a perder es para que usted tenga una idea de lo difícil que es trabajar el mar y la vida en el campo viene un evento metodológico y te acaba con la siembra ellos pensaban hacer un dinerito vendiéndose maíz y sin embargo lo perdieron alguien que trae ahí maíz para los pollos de Mima ¿y qué cantidad cogieron? sí eso es para los pollos que la pobre no tiene que echarle los pollos nunca ¿qué cantante es ese? ¿tú lo has oído cantar? si no lo sabe aún nuestro canal tiene canción oficial videoclip oficial una canción que estuvimos escribiendo alias que yo y le pusimos música y esta es la reacción de los padres de alias que cuando la escuchan por primera vez ellos no sabían que éramos nosotros los que estábamos cantando y esta es su reacción si usted quiere ver la canción si no la ha visto todavía se la dejamos en la descripción de este vídeo va a salir de aquí arriba en la pantalla también en estos momentos y al final del vídeo también se la ponemos para que usted no se pierda el videoclip oficial del canal Mario Sergio TV un sueño sin fronteras continuamos con la reacción de los padres de alias que escuchando la canción por primera vez ¿tú lo has oído cantar? si no llamarlo con que pena la vida es locura es el Mario 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 baila cada paso te pasa este momento la vida es un baile tú dale movimiento es el Mario claro te pasa este momento ¿y qué tú haces aquí donde es el cantante? mira tú guapo baja eso ¿suello o no? ¿suello? papi lo subió mucho de atrás bájalo y lo subió esta es la canción del canal de nosotros ¿qué es? mira a ver ahora otro cantante cómo hacer la lectura déjame verlo así escucha escucha somos dos cubanos con el coro son adviertos soñando sin barreras sin un solo lamento el mundo no se espera con su mando esplendor viajamos con el alma cubanía y amor que cuba para el mundo como los tajinetes somos dos soñadores desafiantes que odia, meloco quiere ser pantarellas pues ven con nosotros ¿sabes que hacen eso? tú dale movimiento ¿le vamos a sacar eso ustedes? jajaja tú dale movimiento en radio ven en radio entonces tenemos aquí la casita de la vega de chicho y la niña mira la estamos viendo el costado por acá sí niña entonces vas a mostrarnos tu casa es una casa en el campo en la vega la casa principal de ustedes está en palizadas bueno empieza por aquí fuera que es esto que fuera aquí tienden la ropa a ver el baño aquí es para bañarse ni pensar en ducho mira si santo yo creo que no podría bañarme bienvenidos a mi casa vamos a ver vamos a conocerlo bueno bueno eso que tengo aquí es la máquina que tengo tapada y yo siempre mantengo así por cuenta del pongo aquí no hay un piso de siempre suelta mucho polvo porque aquí el piso es de tierra tengo que estar tirando del agua y suelta mucho polvo pero esa máquina creo que es el sustento tuyo no mi mamá me crió a mí y a mi hermana cosiendo en esa máquina que tenemos un vídeo cuando regalamos una máquina nueva a mi mamá se lo dejamos en la descripción si quiere ver cuál fue su relación y su sorpresa al ver esa máquina nueva tiene que ver ese vídeo pero esta máquina que estamos viendo ahí tiene años esa es la de esa es la vieja yo 50 años te voy a decir no tenía un de estos mayores dime y la mayor tiene cuánto 40 y cuánto que se yo la vieja de 50 años la cosi no digan ni edad que que vi la después tiene 40 y pico años ella me lleva a mi mami 7 años 7 y yo tengo 35 más 7 42 42 por ahí y 750 esa máquina entonces fue la que le crió a los muchachos de ella sí y ahí tenemos la cama mira qué osito más lindo eso es un regalo de Álvaro estoy loca con él qué lindo lo cuido y ahí tenemos la foto de Nolike que es la modelo del canal de Mariocejo TV la hija de mi like y nieta de Chicho y la niña aquí tenemos el televisor que bueno ahora no está funcionando porque se ve pero no se oye hay que arreglar pero con el lío de la corriente es muy difícil a veces te apareces arriba y hay una corriente entonces hay que venir a comer para acá y entonces que espera que se estabilice la corriente para arreglar bastante bueno bastante bueno ese televisor que ha salido porque ese televisor tiene 20 años prácticamente es de los Aterpanda los primeros que dieron que vendieron tiene más de 20 años que mi mamá que mi mamá terminó de apagarlo porque se sacó un número y lo pagó y lo que está arriba del televisor es la cajita es la cajita la cajita que regaló mi hija y por aquí tenemos ventilador recalcable y todo recalcable y es para calor porque es fácil menos mal la calor es inmensa y aquí es el ventilador de eléctrico y aquí tiene esta cintelada que queda recalcable bueno explícanos qué es eso que hay la bandera de canarias que me la estuvo regalando Álvaro y yo la cuido mucho un saludo para Álvaro mis más sinceras felicitaciones y todo por tan buen corazón que tiene que Dios lo acompañe siempre él sabe que yo lo quiero mucho así mismo nosotros también seguimos seguimos y por aquí ven acá que falta esto ¿qué? todo esto la mesita donde tú picas la ese ventilador yo lo conozco ese ventiladorcito lo estuvieron regalando ustedes el mío estaba muy malito ya pero echaba aire bastante que si echaba aire si no bueno si ¿eh? como echa todavía echa bastante eso es un zapato yo no sabía si se metía por ahí me enteré ¿tú no sabía que se metía por ahí atrás? nada yo en el cabo tú en el chavo y él salía andando tú eres zapato por ahí atrás se enteró ahora que tiene un botón por atrás para sentirse me enteré en estos momentos porque tu año era mario 6 y sabía no me dieron nada ese ventiladorcito me lo resolvió cantidad en la casa de nosotros que me lo regaló mi papá y resolvió bastante y ahora está resolviendo aquí sí resolviendo bastante yo pico las cositas las costuritas y cosas ¿ves? entonces tengo que ir a la lampona la internet que estuvieron regalando también conmigo mío y entonces las cositas de de la máquina aquí los hilitos y eso esa es como la comodita tuya ahí ya las cositas así ahí tenemos una colonia para oler rico para estos abuelitos míos y yo que rico niña pero tienes una colección de gafas aquí las gafas este fue lo mío seguimos a ver llegamos a la cocina ¿no? presenta mi humilde cocina a ver por ahí tenemos guayaba tenemos las ollas reinas ¿funcionan las dos? no ¿cuál funciona? esto además aquello es para era de fogón pero ya no esto rompió la olla de arrocera y la osnilla eléctrica que estuvimos regalándole con la cafetera mira el invento que le hizo Chicho a la cafetera para tapar el invento tapa y ahí tenemos el aceite este aceite se lo traímos nosotros que nos lo enviaron para ellos que bien aquí tengo el frío el refrigerador y aquella nevera esa nevera se nos quemó la máquina y tuvieron que estar reuniendo y comprándose este frío que es el que tienen ahora por ahora está bastante bien y funciona y por ahí tienen los vasos plásticos para el agua para el agua y aquellos galones para que son? esos galones del agua de tomar de cocinar y eso que está debajo que es? de cargar y esto que es? esa es la que cuida la cocina ¿susy? 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 ¿qué es lo tengo? ¿susy? aquí es el área donde almacenamos todo el arroz todas las cosas una buena noticia entre tantas noticias malas por la lluvia es que te traemos unos regalitos que nos estuvo mandando un suscriptor y amigo Álvaro desde las Islas Canarias hay Álvaro siempre con con sus tan lindos detalles bueno esto no es de Álvaro esto es de nosotros este es el café de la bodega que viene miren es el café Ola el tan famoso café Ola que viene un paquetico para el mes por persona pero bueno no lo olvidamos porque eso no lo quiso tomar tampoco pues está malo mira esto es un pomito de aceite aceite pero bueno son dos pomitos de aceite pero uno es para Mila que también me dijo que compartirá las cosas con mi hermana yo sé que tú siempre compartes todo con mi hermana aunque no me lo digan yo lo parto de mi hermana claro y esto es papa papa ¿cómo me gusta? ¿te gustó? ¿te gustó la desfasada? ¿cómo me gusta? es rica pero si le echas un poquito de leche yo le echo un poquito de leche y de mantequilla lo que le da es mantequilla cuando tengo leche y si no con agua que es riquísimo yo le echo pastillas de sustancias y sazones ¿sí? 2 ratones de sustancias sí, 1 para hijo sí, 1 para hijo sí, 1 para hijo que rico este café no es de Álvaro este café es de Marilyn que lo estuvo mandando junto con el azúcar ella se lo mandó a usted azúcar y café gracias Marilyn ¿viste? y entonces ya esto es son cárnicos esto es molleja molleja de pollo riquísima a mí me encanta a mi mamá no le gusta bastante hígado y molleja qué rico salchicha un paquetón de salchichas miren ¿es hacho? ¿quiste grande? eso lo dividen con mila lo dividen a la mitad con mila un corte comercial hablando de mila si usted no se ha suscrito al canal de mila un día con mila en cuba se llama el canal pues los invitamos a suscribirse se lo dejamos en la descripción donde una youtuber cubana pinareña y sanliseña como ella dice comparte su día a día en el campo en su trabajo en su casa no deje de seguir un día con mila y seguir porque se le enfrían las manos a mi mamá con los cárnicos que es la hermana valía aquí la hermana valía aquí y la hija de la niña y Chicho este picadillo nos dieron en el kiosco nos dieron tres y yo te traje uno único qué bueno y ya un paquete de pollo que falta hace bastante que se hace falta es el que no compra ese pollo ahí ese pollo cuesta ese pollo cuesta aquí uno millonar bastante mira mami esto también vino al kiosco desde gente y ese son vivo y shampoo para el que no sepa el kiosco es aquí en en Cuba en las provincias hay un kiosco donde reparten una vez cada no sé cuántos meses algún producto pero viene por cada persona por la libreta por el número y a veces y a nosotros nos tocó el shampoo y el detergente pero como ellos no tienen hace rato ahí no viene nada ¿a usted no le dan nada se lo dimos lo compartimos a ellos venían dos paquetitos y le dimos uno a ellos que sabemos que le hace falta y jabón de lavar ese vino a la bodega también ese es de la bodega ese es de la bodega ese es de la bodega y a los muchachos los loquitos que siempre nos ayudan nos apoyan mucho ahora con estas aguas más todavía que nos quedó bastante poco el campesino desgraciadamente tenemos que vivir de lo que cogemos en el campo y se nos echó a perder casi todo lo que venden a la ciudad figura de atú la ciudad a veces sacan paquetes de apoyo pero inalcanzable a costa muy caro están no sé si a 4.000 porque he averiguado el pongo aceite está a mil y pico pues comprar uno cada no sé qué tiempo cuando tengas algo siempre va al campo déjenme les cuento a los suscriptores que en el pasado cuando nosotros veníamos aquí como nos íbamos nosotros cargados 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 de todo mira nosotros veníamos acá para verlos ellos también y siempre íbamos hasta con dos sacos con boniato con malanga con guayaba mango plátano un pedacito de carne que ellos nos daban cuando mataban a un cochino de vez en cuando un pollito criollo vivíamos cargando para la casa nosotros vivíamos y se los podemos asegurar o comíamos gracias a ellos al trabajo de ellos y al cariño de ellos y ahora Dios nos está dando la oportunidad de recompensarles tanto cariño que ellos nos dieron a nosotros y tanto que nos ayudaron a nosotros y le agradecemos a Dios y a las personas que nos hacen llegar esas ayudas a nosotros para nosotros poder compartir me hicieron llorar un besito un beso sigan viendo este video hasta el final y por supuesto que dame un like una vida en familia en el campo esta vez con la otra parte de la familia esto es una hornilla de carbón aquí se cocina cuando no hay corriente por suerte hoy hay corriente no se ha ido no se ha ido no se ha ido gracias a Dios esperamos que no se vaya hoy no hay déficit de generación parece que no mira y todavía esos sacrificios prender ese carbón sin una gota de lubricante y sin una gota de petróleo y húmedo no es fácil eso es ya tú sabes a cuando se puede aprender este es un humilde de casa que bueno como ya la vieron es un humilde es lo que tenemos con el tiempo yo pienso irla mejorando poquito a poco claro que si vamos a ver en el nombre de Dios vamos a mejorarla bastante así mismo muchas gracias por mostrarnos tu casa para todos los miembros de nuestro canal y de los suscriptores y todas las personas que nos siguen ahí quiere su casa déjenme decirle que en esta casa con todo lo humilde que ustedes la ven que es una casa en el campo son personas pobres pero aquí si usted viene en un día de fiesta o en un día a compartir con ellos la va a pasar mejor que en un hotel cinco estrellas y yo se lo seguro porque aquí te tratan con cariño con amor pero además la niña cocina delicioso hace un congris riquísimo hace unas masas una carne de cerdo riquísimo bueno lo que ella haga queda rico y con un dominó en ese patio y aquí se va a pasar súper 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 bien así que yo no cambio un hotel cinco estrellas por esta casa y por esta familia si te gustó este video no olvides regalarme un like y suscribirte si no lo has hecho nos vemos en una próxima aventura chao chao te quiero regalar cada paso que damos nos acercamos más chao chao